MÉXICO, NOTIMEX El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Ramón Aguirre, confirmó que la tarde de este martes, entre las 15 y las 19 horas, regresará el suministro de agua a la Ciudad de México. MÉXICO, SACMEX, RELATIVAMENTE SENCILLO De esa manera, dijo, hoy volveré a recibir agua a la Ciudad de México del Sistema Kutzamala y con horarios limitados, pero, insistió, ya habrá agua. Ahora hay dos líneas de suministro. Indicó que antes del corte del líquido, solo había una línea. Ahora hay dos. La diferencia es que ya no se interconectarán entre ellas. ¿Qué es lo que hacía la K? En ese sentido, dijo que fracasó la K, pero todo lo demás se terminó y el objetivo principal, que era contar con dos líneas, se cumplió. Explicó que la K tiene una función de redundancia que no es indispensable. Habría que ver qué evaluación hacen las nuevas autoridades de la Comisión Nacional del Agua, con agua, si les interesa esa redundancia o no, si van a hacer una interrupción igual o no. Al 100%, hasta el sábado consideró que hoy habrá una demanda fuerte en el servicio de pipas, y mañana todavía la Ciudad de México estará en una situación no tan buena porque vamos a recibir el agua ya de madrugada, pero ya estamos con una claridad de que esto se va a resolver. Mencionó que el abasto estará restablecido al 100% el sábado próximo. Las alcaldías del lado poniente como son, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Guajimalpa, Tlalpan y Coyoacán esperamos que estén para el viernes, y el resto de las alcaldías para el sábado. Gracias por ver el video.